Hay esperanto vocabularismo, zókyovo, náudek sep, náudek sepa lecciono. Mi volás y un paro reprita, usó una firma, postura cuya mundomilito, Damna Aleo, Damna Aleo. Tío, estás de duro, también hay un cómico, un film, Farrita en 1970, que es que me estás ya olvidando. También, tú estás, postura, náudek sep, náudek sep, náudek sep. Vivas, postura, náudek sep, náudek sep, náudek sep. ¿Cuál es? ¿Cuál membro de misiro, misiro militeo, decidir trans la deserto, Hay esperanto, los arrope, la, roco, quien, radio, hondoi, viscentes, Hay esperanto, los gautos. Un ejemplo en Chat English en el video, en el libro de la Tierra, en el mundo del 30, 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 Esa es la posibilidad de que el núcleo militó estas próximas jantas que el núcleo de Ucrania militó. La premió la Rusia. Rusia, presidente. Putin declaró ir a esa vía preta como si no creían mi rito. Se la condició Venus. Lía declaró la constitución de Rusia ir a esa vía preta como si no creían mi rito. Estás en la marbona del círculo. Evo sacuración. Ser feliz, posto tu firmo. La mundo ancorado. Tua vivas. Felice. Quiero longar tu felicidad. Todas mi chiam serbumas. Lo jizvenote. ¡Gracias!